Hola, soy Julia y hoy estoy hablando sobre España y la cultura del país. Primero voy a explicar un poco sobre la geografía de España. Hay 17 comunidades autónomas en el país y cada ciudad autónoma tiene un capital. El capital de España es Madrid y si usted está mirando un mapa de España, Madrid es en el centro de Mapa, en la ciudad autónoma se llama la Comunidad de Madrid. Otra ciudad autónoma que tiene un capital famoso es Cataluña con Barcelona. Yo fui a Barcelona en el pasado y me encanta la ciudad. La arquitectura de Antonio Gaudí y la Sagrada Familia y la vida social con tiendas, restaurantes, clubes en Barcelona son muy vibrantes y divertidas. Hay algunas fiestas fascinantes de España que muchas personas participan en cada año. Por ejemplo, hay los San Fermines de Pamplona. Los San Fermines es un festival muy peligroso y más conocido a través del mundo. Durante los San Fermines, personas corren por las calles con toros y hay luchas entre un toro y un matador también en el fin del festival. Otra fiesta en España se llama Santiago de Compostela en Galicia. Es un festival más serio porque personas van a la tumba del apóstol Santiago para celebrar a él. También en el Festival Santiago de Compostela, muchos peregrinos caminan millas de millas a pie para llegar al festival. En el futuro, yo viajaré a Galicia y a España para hacer el Camino de Santiago porque quiero vivir solo de la tierra y generosidad de las personas de España y también quiero ver la tumba del apóstol Santiago. El festival que es más interesante y extraño en España se llama la Tomatina de Valencia. Durante el último miércoles de agosto, personas en las calles de Buñol, Valencia tiran 130 toneladas de tomates a otras personas. Es el festival más nuevo y para mí no me gusta participar en la tomatina porque primero no me gustan tomates y segundo es muy sucio y repugnante. Una actividad que es solamente por chicos rudosos es el botellón. Es un costumbre popular entre los jóvenes españoles y ellos van a un supermercado para comprar bebidos baratos como vino tinto y Coca-Cola. Y entonces con el vino tinto y Coca-Cola, ellos mezclan los dos y hacen un bebido. Se llama Calimochos. Y entonces los chicos van a plazas y beben el alcohol y tienen una fiesta de la noche. La mañana después del botellón, las plazas están muy sucias porque los chicos no tiraron sus basuras en el bote de basura. Al fin y al cabo, las personas de España tienen ciudades autónomas y capitales y una cultura con festivales divertidas como nosotros en los Estados Unidos. Me encanta viajar a España otra vez porque yo quiero visitar Madrid y otras ciudades autónomas. Y también me encanta España y sí.